Buena onda para todos los que han colaborado para este proyecto Ustedes allá pueden ver una hermosa casa Tal vez no es la más lujosa, pero sí la más humilde El día de hoy voy a enfocar y voy a dar a conocer El viento no me está dejando trabajar muy bien Pueden ustedes alcanzar a ver que ellos viven en un barranco Yo tendría que subir por acá para ir a ver dónde se están posando Porque el único vecino que tal vez los quiere les dio acá posada Pero fíjense que la señora toma mucho Nos lo acaban de descubrir Sinceramente yo no sé qué vaya a pasar acá Pero la señora no está acá Es muy responsable Hola niño, ¿cómo te llamas? ¿Y Anan? Bien, le pregunté que su mamá no está acá O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo estás? Aquí está la nena Hola nena ¿Huakash? 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 Acá es donde se están hospedando ellos Acá está Dolores Acá están, no, Dolores Cuidado con la nena Ah, están acá en Agua Ok Estoy diciendo que si ella cuida a sus hermanos y dice que sí Hola ¿Qué estás haciendo? 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 Ah, está haciendo agua caliente ¿Cómo se abre los pies? ¿Cómo se abre los pies? No, 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 no Bueno, le estoy diciendo que si nos puede hacer el favor de abrir esto Y dice que sí, miren a la niña de 11 años mire wow me impacta las condiciones en que en que vive esta familia más por mucha sinceramente yo a veces me pongo a llorar porque hay responsabilidad de dejar acá y dice que la mamá no fue a trabajar acá tiene su masa acá tiene sopa que le hemos dejado y también acá duermen todos cinco personas tres años y medio tiene la nena acá dolores mira pues y iranán como se llama cuántos días discutir trajó en chico mojo le estoy preguntando que la mamá cuántos días toma cuando le agarra y dice que cuatro días y cuando chico te escapó y le digo a cinco en cuartos con chico te extra te estoy preguntando que quien hace la comida cuando cuando ella no está ella lo que lo hace ay dios mío sí si ya fue a la escuela no dice y chiquita anjuá sopa sopa mousse es que ahí ya dice mousse mousse heladino ajá miren su techo ahorita es de lámina pero muy pronto tendrán su casa de bloc ay dios y mujer un hom traranán o te cacac no te cac te cac dice que hace poco fue que empezó a tomar su mamá y ni cuantos y ni cuantos y conseguir poc ni cuantos y conseguir poc super ni cuantos y conseguir poc reccutir trajó a la chica es como el piso y el piso y el piso y el piso y el piso dice que fiao pide el como se llama es si no es la mamá la cerveza los pide fiao es si y sin celular si se lo da y después lo pagas si se lo da y después lo pagas pero si si viene a dormir su mamá ajá y ránán pide kurchi o kurtaxche ajá ránán pide chikurik no cuan chico a dormir chik piwi o kanak jala no raflu dice que si viene aquí si pero ya tarde ya tarde qué hora pide ránán sabás que hora para acá ahí está uy ahí está ahí yo ahí está miren ve dios mío me asustaste me asustó te lo juro amigos que yo no no habías visto no miña margarita miña margarita miña margarita te lo juro que yo no pensaba que ahí estaba se lo juro y me asustó y me asusta miña margarita cuidado mi amor porque puede sacar algo no no tú no conoces la gente aquí doña margarita mire por qué hace eso por qué ella no te va a entender por eso te dije por eso te dije doña margarita por qué por qué por qué doña margarita doña margarita mire le duele su corazón tiene algo que le entristece por qué toma usted tiene problemas pero con quién o cómo dice que hay un hermano que como habla de él por eso toma pues piensa mucho en eso en el problema que su hermana su hermano habla mucho de ella pero mire sus hijas las está descuidando a ella las deja solas usted ellas quieren comer quieren comer pero usted las deja solas usted las deja solas y eso no se hace ellas quieren comer ella muy chiquita muy chiquita usted jugaba muy nini cada ratito ella quiere estar con usted ella quiere estar con usted ella quiere un abrazo suyo ella un abrazo suyo usted no debería tomar ella ella puede hacerlo también él sí le está viendo a usted hacerlo como es rey cada ejemplo que yo que es igual cada ejemplo mire pues si no cuidar mire pues los que van a ayudar chihuahua van a ayudar que te extraa con el río y comida mejor si no cuidar igual si no cuidar si no un abrazo ché no 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 mire pues pero pero dice que hace poco empezó a tomar por los problemas y muchos problemas con un vecino otro más barrio y otro más para arriba con sus vecinos de aquí al lado tienen muchos problemas antes por una parte está bueno que ella si ella tiene muchos problemas y todo sé que gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios me va a dar y 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 dice que como sea un día le invitó a la escuela escuela a los trabajadores y que Dios nos pague todo lo que nosotros estamos haciendo, ella se siente culpable por esta situación ajá, pero tiene muchos problemas con los vecinos, por eso está tomando, dice, y como menciona Dios, mire pues si quieren mencionar Dios se pueden cuidar igual ajá, mira, ¿es con Dios mi corazón? ¿por qué? entonces, ¿quién es el ejemplo? ¿quién es el ejemplo? vaya, le dije que si en verdad tiene a Dios en su corazón entonces que empiece a cuidar a sus hijos ¿quién da el ejemplo acá? ella, le dije yo su hija, ¿qué haría? ¿qué haría usted si encuentra a su hija allá? se va a sentir mal ¿quién está dando el ejemplo? ¿quién tiene la culpa? yo tengo la culpa voy a decirle tú doña Margarita, pero ahora tiene su casa bonita va a tener sus hijos un mejor techo ya no tome, ya no para poderlos cuidar mejor y usted pueda disfrutar su casa junto con ellos ¿sí? ajá ajá, ya, ya no trago ya no, ya no pero en serio en serio ahora preguntarle a Dolores que ella le diga a ella cómo se siente Dolores viéndola tomar Dolores porque las palabras de un hijo a veces hacen entender y entrar en razón a un papá entonces decirle que Dolores le diga a ella qué es lo que ella siente cuando su mamá viene tomar aplausos y